Vamos por las calles caminando. ¿Qué haces? ¿Cómo estamos? Estamos dando vueltas. ¿Viste el mandado? Vamos a echarle algo a la panza. Vamos a echarle algo a la panza porque si no anda seca. Vamos a echarle vino. Le manda saludos a la gente que va a ver este hermoso video. Le manda saludos a la gente que va a ver este hermoso video. ¿Vos a la gente? Estamos en un video bien chido para subirlo para que vea toda la gente. ¿Se ve? Aquí te ves tu mira. Si, es que no lo sé más. Me costó porque esta más grande que el tuyo. Esta por aquí así de ancho una vez. Esta como 7 mil pesos. No, yo soy puro corriente. Y no lo muevo mucho. Vamos a incluir ahí tu. ¡Gracias!